Sí, 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 venimos trabajando duro, bien, conformes. Llevamos un 45% de obra desarrollada. Tenemos trabajando un equipo entre 17 y 20 personas, calificados también, con camioneros. Ahora aumentamos un equipo también de electricista, como su contrato, y su contrato de piscina. Así que, en total, hay momentos que estamos trabajando más de 25. Es una obra que requiere muchos detalles, que es bastante ambiciosa. Sí, 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 con mucho movimiento de tierra, también muchas maquinarias, con todo el desmonte y monte, sacada, niveles, también sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de obra? Es lo que pasa que tenemos, claro, mucha superficie de preparación de terreno. Bueno, con tosca, balasto, tosca, contrapisos, veredas. Hay un sector en el extremo que se llama Plaza Seca, que tenemos muchos contrapisos y piso de adoquines. Y en sí de construcción, ven que no es tanto, que tenemos los dos sectores básicos, servicios y vestuarios, como le llamamos, para como mantenimiento y como eso. No hay todavía un estimativo, yo no lo tengo en realidad el estimativo como directora de obra de la empresa. Creo que la intendencia y el proyectista sí va a ser seguro el equipo de fútbol, el equipo de piscina y después uno general de mantenimiento. Y después, no mucho más.